Presidente, nos sentimos los chiapanecos muy orgullosos de tener a uno de los mejores cantantes de la República Mexicana, que es orgullosamente de la concordia de Benito Juárez y que es un joven que le acaba de ganar a Ricky Martin y a todos en La Voz México. Y hoy, y tengo la fortuna de ser muy amigo de él desde hace muchos años, y hoy él tenía mucho interés de venir a saludar al Presidente de México y le pido a Julián Álvarez que pase a saludar al Presidente de la República. Muchas gracias, Presidente, y muchas gracias a Julián. A Julián Álvarez, muchas gracias, Julián. Un joven talento de Chiapas, un joven que ha destacado, que ha representado a su tierra y me da mucho gusto que sea un gran ejemplo para la juventud mexicana. Gracias, Julián, por estar aquí. Gracias. A Julián Álvarez, me da mucho gusto que sea un gran ejemplo para la juventud mexicana. Gracias Julián por estar aquí A Julián Álvarez me da mucho gusto que sea un gran ejemplo para la juventud mexicana Gracias Julián por estar aquí A Julián Álvarez me da mucho gusto que sea un gran ejemplo para la juventud mexicana Gracias Julián por estar aquí A Julián Álvarez me da mucho gusto que sea un gran ejemplo para la juventud mexicana Gracias Julián por estar aquí Gracias por ver el video.